Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos en esta transmisión de su programa Opinión en Serio con su amigo Gerardo de la Huerta. Y bueno amigos, hoy voy a hablarles de una información tremenda que fue revelada por el grupo de activistas guacamayas, de esta información que fue hackeada del Secretario de la Defensa Nacional. Y bueno, cada día, cada día se sigue desnudando las mentiras, las farsas y lo que se le ha ocultado al pueblo por parte de la Cuarta Transformación, de la que dice López Obrador, que el pueblo tiene derecho a informarse, la vida pública cada vez más pública y todo ese show para seguir engañando al pueblo, sobre todo al pueblo bueno, que hasta lo defiende, pues todo eso se viene echando por tierra tras las revelaciones de esos documentos clasificados de la Sedena. Vamos a platicar de uno tremendo, de otra información tremenda que echa por tierra, todo ese aparente gobierno humanista de López Obrador y de toda esa buena labor de proteger al pueblo por parte del ejército. Vamos a hablar de ello, no sin antes invitarlos a que dejen su like, a que se suscriban a este canal YouTube, el nuevo, nuevo ya canal YouTube, porque estoy empezando de cero, a que me ayuden a promocionarlo y también a, pues a invitar a gente a seguirlo, porque bueno, como me, como les digo que fui, fue hackeada a mi cuenta, pues ya el canal y todo el avance que tenía de tantos años se perdió, prácticamente estoy iniciando de cero esta nueva fase del programa Opinión En Serio. Así que espero contar con su apoyo, suscríbanse, denle click a la campanita para que cada transmisión nueva, pues reciban la notificación correspondiente. Y bueno amigos, vamos a entrar de lleno en materia, vamos a entrar de lleno en materia, chequen nada más esta información. Guacamaya Leaks advirtieron, fíjense, advirtieron a la Secretaría de la Defensa de enfrentamientos, incendios y ejecuciones, pero no hizo nada para evitarlo. Esto que ocurrió en Sonora en 2020, que fue algo que se hizo viral en redes sociales, en medios de comunicación y vaya, y vaya que sí, que sí pegó duro en la población ese acontecimiento tan lamentable. Pero se pudo evitar y no lo hicieron. ¿Por qué? A lo mejor porque era necesario que llegaran las cosas a ese nivel tan fuerte, que le pegara a la población para poder llevar a cabo, pues esas nuevas iniciativas que ni siquiera son de obrador, sino que son de la propia Secretaría de Defensa Nacional para que pase la Guardia Nacional a control de la Sedena y también para ampliar el plazo. Fíjense, nada más, cuando se creó la Guardia Nacional, también fue incluido, ¿qué? Cinco años más del ejército en las calles y pues ahora ya otros cinco años más, otros cuatro años más que se le aumenten y al rato, y al rato, pues cuando ya se vaya a vencer de segurito, van a querer otros más, sobre todo si sigue esta 4T, que bueno, por lo visto todo es un engaño. ¿Dónde queda ese gobierno humanista? ¿Dónde queda ese ejército que ante todo defiende al pueblo, que es con el que han endulzado el oído del pueblo bueno, para que incluso hasta aplauda y defienda que se consume la militarización del país iniciada desde los tiempos de Felipe Calderón? Chequen esto. Guacamaya, bueno, aquí está. La noche y madrugada del 19 de junio de 2020, los habitantes de Caborca, Sonora, quedaron atrapados en medio de un fuerte enfrentamiento entre dos grupos del crimen organizado. Los estallidos de armas de grueso calibre, el olor a fuego y el miedo propagándose en forma de videos que circulaban por las redes sociales, aterrorizaron por horas a la población. Al amanecer, los habitantes descubrieron vehículos, trailers, casas y una gasolinera incendiada. A las afueras de la ciudad, tirados sobre la carretera que va de Caborca a Sonóita, hallaron nueve cuerpos de hombres semidesnudos apilados unos sobre otros. Lo que sucedió aquel día, en el desierto de Sonora, en los límites de la frontera con Estados Unidos, fue advertido cinco días antes en un reporte de inteligencia enviado a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por inteligencia técnica, es conocido que el líder del cártel del Pacífico en la región de Altar, vertiente de Los Chapitos, ordenó la quema de gasolineras, ranchos y taxis en Caborca y Pitiquito. Se lee en el informe de inteligencia del 14 de junio de 2020. Coordina la quema de gasolineras con la intención de dejar al municipio sin combustible y dificultar la intervención de las fuerzas de seguridad. Instruyó quemar el cerro y ranchos para replegar a sus antagónicos. Quemaran taxis locales para generar temor en la población, advierte el reporte encontrado en los correos electrónicos filtrados por Guacamaya. Entre mayo y noviembre de 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional recibió al menos 24 reportes de inteligencia que daban detalles del conflicto que sostienen en ese momento cuatro células del cártel de Sinaloa, los al azar y los cazadores vinculados a los chapitos, los yillos afines a el mayo y los paes relacionados con Rafael Caro Quintero. Todos los documentos muestran de fondo la palabra confidencial. Según los reportes, estos cuatro grupos que se disputaban el control del territorio en el desierto de Sonora para el tráfico de personas, drogas y armas hacia y desde Estados Unidos. En los documentos revisados se informa de hechos violentos ocurridos en los municipios de Caborca, Pitiquito, General Plutarco Elías Calles, Ures, Santa Ana y Magdalena de Quino. El conflicto mayor se sitúa en la región del desierto de Altar Sonora. Pero también se advierte sobre posibles hechos futuros y estrategias de los grupos criminales para atacarse entre sí. En los informes se emiten recomendaciones a la Sedena y a la Guardia Nacional para vigilar y aumentar su presencia en determinadas zonas y fechas exactas en las que podrían ocurrir los enfrentamientos. En una revisión de notas periodísticas realizada para este trabajo, se encontraron al menos tres hechos de violencia que sí ocurrieron el 14 de mayo, el 19 de junio y el 12 de noviembre de 2020, a pesar de que la Secretaría de la Defensa Nacional sabía de la alta posibilidad de los enfrentamientos desde días atrás. Un reporte de inteligencia del 12 de noviembre de 2020 enfatiza que los hechos violentos ocurridos ese día ya se habían advertido tres días antes en una alerta el 9 de noviembre. El CNI emitió una alerta, una alerta temprana, es el Consejo Nacional de Inteligencia emitió una alerta temprana que fue compartida con la Sedena y la Guardia Nacional, la cual advertía sobre los ataques que pretendían realizar los cazadores contra mandos de los PAES en los citados lugares, los cuales se concretaron este día. Se descarta, se destaca en un informe que da detalles de la quema de los cuatro inmuebles en Caborca y San Isidro, que eran propiedad de los líderes de los PAES a fines a Caro Quintero. Consultado sobre los hallazgos, el analista en seguridad Alejandro Hopp explica que hay una alta probabilidad de que los reportes de inteligencia deriven de intervenciones telefónicas sin la autorización de un juez, con el único objetivo de dar seguimiento a actos criminales. Hopp detalla que comúnmente las autoridades intervienen en las comunicaciones de los criminales para hacerse de información sobre sus actividades, pero no es suficiente para convertirlo en una evidencia ante un juez y que éste autorice una detención o un cateo. Bueno, es que de entrada, si ese tipo de intervención se hace de manera ilegal, inmediatamente al presentar siquiera esa evidencia va a ser desechada en automático. Eso es parte de las leyes, es parte de la ley. O sea, hay que tener muy presente eso, ¿no? Entonces, por esa razón, aunque sepan, no pueden agarrar, no pueden agarrar y detener o hacer detenciones antes ni nada de eso. O sea, eso no se puede hacer, ¿por qué? Porque se está obteniendo evidencia de manera ilegal y es importante que se cumpla el debido proceso. Entonces, hasta ahí está bien el asunto. Lo que está mal es que si hay esa advertencia, si hay ese tipo de advertencias, no se haga nada para evitarlo. La presencia de la Guardia Nacional es la que se supone que es para eso, la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército para evitar precisamente actos que afecten a la población. ¿O qué? Nada más hay que pensar en que la población no salga afectada, en que no haya muertos. Nada más hay que pensarlo cuando se trató del hijo del Chapo Guzmán, que lo habían detenido y por eso dar la orden supuesta para que se liberara. Que también, que también documentos de la Sedena Leaks dieron cuenta de que no fue así como lo dijo el presidente, que para evitar una masacre. No, fue porque habían sido amenazados militares por el hermano de Ovidio Guzmán. Eso no lo sabíamos hasta que se revelaron los documentos de la Sedena hackeados. O sea, todo es seguir engañando al pueblo. Bueno, fíjense bien, esta información de inteligencia, la intervención, la transcripción, la geolocalización, todo el producto de inteligencia nos sirvió, no generó una reducción, no previno un hecho. Y creo que esto es mucho más común de lo que imaginamos, destaca el analista experto en seguridad. De acuerdo con notas periodísticas, al menos tres de los líderes criminales mencionados en los reportes de inteligencia fueron detenidos y vinculados a proceso en diferentes momentos de 2021 y 2022. La típica, ya una vez ahogado el niño, a ver cómo tapar el pozo. Al respecto, Hobb considera que es probable que las autoridades realizaran un seguimiento a las actividades de estos personajes con el objetivo de capturarlos, pero que no intervinieran en sus enfrentamientos para no poner, fíjense, pero que no intervinieran en sus enfrentamientos para no poner en riesgo la operación. La operación. No detener eso para no poner en riesgo a la operación. O sea que aquí se importó más el detener al delincuente que proteger a la población. ¿En qué medida el seguimiento del actor criminal tiene más valor? Fíjense, ¿en qué medida el seguimiento del actor criminal tiene más valor mantener el seguimiento sobre tal o cual blanco por encima de la protección de los ciudadanos? O sea, digo, es interesante la pregunta que hace el experto. ¿En qué medida, en qué medida el seguimiento del actor criminal tiene más valor mantener el seguimiento sobre tal o cual blanco por encima de la protección de los ciudadanos? Es una muy buena pregunta. ¿La necesidad de llevar a juicio a una persona puede ser el valor superior? Señala. Dice López Obrador en sus mañaneras que no. Que primero está proteger al pueblo. Eso dicen las mañaneras. Pero como se ve vía documentos clasificados de la SEDENA, pues no es así. Fíjense, corrupción, el enemigo interno. En los reportes sobre la situación de violencia en el estado de Sonora también se dan detalles de la corrupción. ¡Ojo! De la corrupción de las Fuerzas Armadas y policías locales que colaboran con los criminales. Realizan operativos y detenciones a favor de uno de los grupos en conflicto. El grupo se caracteriza por su alta capacidad de corrupción, por lo que recibe protección de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Se ha incluido el del presidente López Obrador, quienes además de brindarles protección e informar de los operativos implementados en su zona de operación, también participan en la detención de sus antagónicos, inclusive en acciones violentas contra los mismos. Destaca un reporte del 12 de agosto de 2020. Su amplia red de corrupción fortalece su capacidad de fuego y le brinda ventaja ante sus antagónicos para expandir su zona de operación, situación que advierte un escenario de mayor violencia. En ese mismo documento se detallan acuerdos ilegales para el pago de cuotas semanales a policías locales, Guardia Nacional y mandos militares, quienes supuestamente recibían desde 20 mil hasta 60 mil pesos a fin de que participaran en la limpieza de plaza, así entre comillas. Llegó a un acuerdo con policías sobre el monto de la cuota semanal, policía municipal de 20 mil pesos, 25 mil pesos a policías estatales y 30 mil pesos a cajoneros, o sea, que es una corporación sin identificar. Así mismo proporcionaran 40 mil pesos quincenales a la Guardia Nacional. Acordó el pago de 60 mil mil pesos semanales a un presunto mando militar, que no se identifica en los documentos, con la finalidad de implementar operativos en contra de los PAES en Caborca, Sonora y participar en la limpieza de la plaza. Los informes también advierten a la Secretaría de la Defensa Nacional de la fuga de información sobre sus estrategias y se le recomienda cambiar al personal en la zona para prevenir la filtración. Se sugiere no compartir información con autoridades locales, ya que la organización cuenta con una amplia red de corrupción que le informa sobre las acciones de las fuerzas de seguridad. Se recomienda en un reporte del 14 de junio de 2020. Así que otra más, amigos, otra más, otra más y otras más de las mentiras que se vienen abajo al conocer estos documentos y toda esta información que ha sido confidencial, por supuesto, del presidente que dice que ayer en las mañaneras se informa todo, así que no hay problema con el hackeo. De todos modos, aquí para eso estamos, para informar, pero nada de esto lo ha informado el presidente. Así es como siguen y seguirá dando de qué hablar todos estos documentos que se hackearon a la sedera, todos estos documentos confidenciales, que bueno, lamentable que gracias a un hackeo, entonces si los mexicanos estemos en condiciones de conocer la verdad, que para nada será dicha por el presidente y todo su séquito manipulador. Así de fácil, amigos. Gracias por haberme acompañado en esta transmisión, que estén todos muy bien y nos estamos viendo, amigos.